Los resultados de esta Semana Santa para el sector selectivo no fue muy alentador a diferencia de otros sectores, ya que estos registraron poca demanda por parte de la población en las calles, dijo el presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez. Actualmente ya entró prácticamente el grueso de trabajadores, tanto el Estado como el privado, y las calles están prácticamente desoladas. Los compañeros andan laburando, pero andan sus vehículos vacíos, y es más, están parqueados en diferentes lugares para no gastar combustible. A esto podemos anexar, es que por lo general quienes tienen movimiento son los transportes colectivos, donde la mayoría de gente por las distancias prefiere pagar los 40, 50, 60 córdobas que le cobran por un pasaje para ir a los balnearios del Pacífico. No van a ir a alquilar un taxi que le va a cobrar 600, 700 córdobas un viaje, no tiene la capacidad. Entonces, eso hace de que los obreros del volante se queden en lo que es la ciudad, y la ciudad prácticamente está barrida. Las personas se han ido a los más cercanos, Trapiche, Tipitapa. Bermúdez expresó que de haber tendencia alcista al barril del crudo, trae consigo de que los productos importados de todo tipo van a encarecerse, y los afletes aumentarían de costo. Actualmente estamos ya en 82 dólares el barril del crudo, y lo tuvimos hace 15 días aproximadamente, 73, 74. Entonces, esa tendencia alcista del barril del crudo nos lleva a que los productos importados de todo tipo, no solo de repuestos de vehículos, ¿verdad?, sino de todo tipo de productos que se importan de otros países van a encarecerse nuevamente, porque tuvimos una etapa donde hubo baja el combustible a nivel internacional y los fletes bajaron. Pero hoy en día, nuevamente volvemos a tener, o vamos a tener en nuestras mentes esa preocupación, y cuando lleguemos, pues vamos a ver qué hacemos, porque la verdad es que está sumido la economía mundial y nacional en los vaivenes de las potencias. Noticias 12, Darlen Tellez.